Bienvenidos a la Santa Misa En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Celebramos la Eucaristía como siempre, con agradecimiento y para preparar bien nuestro corazón a la celebración de la misma Pedimos perdón al Señor por nuestras faltas y pecados El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús dijo a sus discípulos Meteos bien esto en la cabeza Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres Pero ellos no entendían este lenguaje Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dice la escritura que la cruz era para los judíos un escándalo Y para los romanos una necedad Un escándalo para los judíos porque en la Sagrada Biblia aparece un pasaje en el que dice Maldito el que cuelga de un madero Y una necedad para los romanos porque seguir a alguien que ha tenido éxito Que triunfa en los negocios, en los amores o en las demás cosas mundanas Para ellos tenía sentido Pero seguir a una persona que había entregado la vida en la cruz Era un sinsentido La cruz era un martirio, un castigo Que se imponía a los peores malhechores en el imperio romano Por eso los discípulos de Cristo no entienden De qué les está hablando Jesús Ellos viven en ese mundo donde cada uno busca sacar rédito de las cosas De hecho en cierto pasaje del Evangelio Se recoge como uno de los discípulos Pedro le dice a Jesús Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Como si no hubiera sido bastante ya El poder conocer a Cristo El estar con Él El disfrutar de su misericordia y su perdón Pero esto no lo entendieron los discípulos Hasta que no vino el Espíritu Santo Y después de la pasión, muerte y resurrección Iluminó sus corazones Pero nosotros ya hemos recibido ese Espíritu también Y por lo tanto deberíamos preguntarnos ¿En qué dinámica estamos? Estamos en la dinámica del interés, del miedo En la dinámica de los hombres En el sentido de acercarnos a Dios Solo por lo que sacamos, por puro interés O hemos dado un paso Y hemos pasado del miedo, del interés A la dinámica del amor Del amor con Cristo Del amor con Dios Porque eso es lo que el Señor quiere tener con nosotros Una historia de amor Una historia en la que Él entrega la vida Para recuperar la nuestra Y esa recuperación pasa por la cruz Cristo ha pagado ese precio para salvarnos Y nosotros que somos discípulos suyos Que le seguimos a Él Debemos seguir sus pasos Y seguir los pasos de Cristo Implica subir a esa cruz La cruz que puede ser Afrontar la enfermedad No desde la recriminación a Dios Sino desde el ofrecimiento Completar en nuestra carne Como miembros que somos Del cuerpo místico de Cristo Lo que falta a la pasión del Señor Ofrece tus cruces Tus enfermedades Tus dificultades en la vida Y de esa manera Estarás siguiendo los pasos de Cristo Sigues los pasos de Cristo también Cuando intentas perdonar Aunque aquel que te pone a veces tropiezo en la vida Pues no se lo merezca Pero le perdonas no por Él No le perdonas tampoco por Ti Le perdonas por amor a Dios Por eso decimos por Ti, Señor Por Ti pongo la otra mejilla Por Ti le doy una nueva oportunidad a esta persona Seguir los pasos de Cristo Implica subir a la cruz A una cruz desnuda A una cruz que duele No a una cruz de oro Como tantas veces nos han puesto O representado los artistas Es bonito Son bonitas esas representaciones Pero no son reales Santa Teresa de Jesús decía Que le gustaba mucho ver los Cristos llagados Porque sólo de esa manera Lograba mover su corazón Lograba que en su corazón naciera La misericordia y la compasión hacia Dios Pidamos al Señor Que también nosotros entremos en esa dinámica La dinámica del amor De corresponder a Dios De seguir a aquel que nos enseñó Que la salvación pasa por la cruz Que el triunfo implica Ver la vida con otros ojos No los ojos de los hombres Los ojos del egoísmo Del interés Los ojos mezquinos a veces que tenemos Sino los ojos del amor Del sacrificio De la entrega Para hacer feliz Al que está a nuestro lado Que el Señor toque nuestro corazón Que el Espíritu Santo Ilumine nuestra vida Para que sepamos seguir al Señor Que Él nos ayude Nos ponemos en pie Oremos a Dios nuestro Padre Pedimos por la Iglesia Para que siempre sea testimonio de esperanza En medio del mundo Por sus obras de amor y de misericordia Roguemos al Señor Pedimos por los que sufren Enfermos Parados Familias rotas Pedimos especialmente Por las víctimas del aborto Roguemos al Señor Pedimos por nuestros gobernantes Para que promuevan leyes Que defiendan la dignidad de la persona Desde su inicio Que es la concepción Hasta la muerte natural Roguemos al Señor Pedimos también Por nuestras familias Para que se mantengan unidas En el amor a Dios En el respeto a su santo nombre Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas de tus hijos Que nos dirigimos a ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo nuestro Señor Que tu auxilio Señor Nos acompañe siempre A los que alimentas Con tus sacramentos Para que por ellos Y en nuestra propia vida Recibamos los frutos De la redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Bruto bendito de tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Misericordiosos